Damas y caballeros, una vez más, haciéndoles un pequeño reportaje aquí desde una nogalera o huerto de nueces aquí en California, para ser más exactos en el valle de San Joaquín miren nomás que hermosura el proceso de la nuez, se trata de que una máquina viene y le da una zarandeada a los árboles, lo sacude entonces las nueces caen al suelo anteriormente ya van cayendo unas naturalmente solas pero tienen que darle una sacudidita para que caigan todas las nueces y aquí van quedando las nueces al centro de la línea por cuántos largo es, pues hay huertas muy largas pero aquí tenemos la nuez, aquí tenemos miren esto es un árbol de nuez de la variedad Chandler y aquí tenemos las nueces en el suelo al rato viene una máquina, las junta y las lleva al lugar donde las van a transportar y aquí están las nueces, miren aquí están, estas son las nueces de la variedad Chandler que aún están unas frescas, miren unas todas están en su cáscara miren, aquí está, miren no es este, fresca aún todo como para comer, todavía no está lista yo ahorita me puedo llevar un costal de nueces para mi casa pero tengo que tardar algún mes más o menos para que se sequen bien y ya tenga la consistencia de lo que es nueces pues aquí están las nueces y aquí está la carne de una nuella pelada ven, como digo, me la puedo comer pero hagan de cuenta que voy a comer como una especie como de pinole ven, no va a saber buena va a estar buena el sabor de nueces pero va a ser como chiclosa porque aún está fresca ven y pues para qué para qué robarme las nueces no se trata de robar porque ando aquí trabajando pero pues para qué sea la maldad si no me lo voy a comer pronto mejor ya que estén secas allá donde las procesan puedo pedir un costalito allá que me lo regalen y sí, sí se alivian a la gallada los amigos pues que trabajan en este negocio y pues aquí miren para los que no conocían el árbol de nueces este es un hogal un hogal y estas son las nueces imagínense si se extiende por un largo periodo de la línea pues cuántas nueces no tendrán con heladas de nueces y aquí están las nueces deliciosas quien nos ha probado en helado en galletas pasteles, qué sé yo y estas nueces yo pienso que la nuez a ojo de buen cubero y sin temor a equivocarme yo pienso que la nuez ha de venir más o menos como de ¿de dónde vendrá la nuez? yo pienso que la nuez ha de venir de ¿de Mongolia? no creo ya la Mongolia es otra cosa no vamos a ponerlo de Uzbekistán Uzbekistán es un país en el continente asiático donde se descubrió la nuez por primera vez hace 1500 años y pues aquí tenemos la nuez del estado de California y es un pequeño reportaje amigas y amigos para ustedes cómo se procesa la nuez y cómo es una verdadera huerta de nueces y por cierto bueno antes de retirarme déjeme decirles que las hojas de los nogales cuando uno las acaricia así que un dolor impregnado muy bonito delicioso el olor bueno pues sin más preámbulos paso a retirarme de aquí de una huerta original y auténtica de nueces del estado de California ahorita yo me puedo me puedo llevar un costal me la puedo chingar no para tragármela sabroso pero no van a saber buenas porque están verdes se puede decir frescas ¿ves? allá tenemos a los garífunas trabajando donde van a cargar el camión con nueces y pues aquí tenemos yo estoy esperando aquí la carga miren ahí está el chacaloso esperando con ansias que lo ataquen de nuez buenos días buenas tardes y buenas noches donde se encuentren y pues aquí quedó un pequeño reportaje de cómo se procesa la sabrosa y deliciosa suculenta y crujiente e incomparable nuez y